Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? En este video les voy a estar mostrando Casa Curuchet. No solo contar su historia, sino también vamos a estar ingresando en su interior, que por ahí es lo más rico de este video, de esta magnífica obra. La verdad que es un video que hace mucho tiempo que quería hacer, pero bueno, cuestiones lógicas de pandemia, esta casa estuvo mucho tiempo cerrada, así que bueno, aprovechamos este día soleado, fresco y ventoso en la Ciudad de La Plata. Bueno, y mientras voy llegando a Casa Curuchet, les voy contando de que esta casa perteneció al médico cirujano argentino, Pedro Curuchet, quien le encargó a este arquitecto suizo, uno de los más importantes a nivel mundial y más representativos en lo que es a la arquitectura moderna, Le Corbusier. Pero hay algo llamativo que tiene que ver con que Le Corbusier visitó tan solo una vez la argentina, allá por el año 29, 30, y después no vino nunca más. O sea que él diseñó esta casa, pero nunca vino a dirigir la obra o a supervisar en aquella época, que comenzó en el año 39 y finalizó en el año 43. Por lo cual le mandó, le encargó esta obra a un conocido arquitecto, Amancio Williams, quien era de su confianza, para que bueno, venga a supervisar y obviamente encargarse de esta obra, que después la terminó finalizando otro ingeniero. De hecho pasó Amancio Williams, pasó otro arquitecto y un ingeniero. Fueron las tres personas que estuvieron al mando de esta casa, que finalizó, como les dije recién, en el año 43. En el año 87 es declarada como Patrimonio Histórico Nacional. Y hace muy poco tiempo, en el 2016, es declarada como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Junto a otras 16 obras de Le Corbusier, de esta manera se convierte en la única obra en toda Latinoamérica hecha por o realizada por Le Corbusier, un dato que no es menor, ya que muchos turistas, ya sea de Latinoamérica, del mundo, vienen a visitar esta casa porque bueno, es una de las 17 de Le Corbusier, declarada por la UNESCO, y además es la única en Latinoamérica, un dato bastante sobresaliente. Y como les dije anteriormente, esta es una de las 17 obras de Le Corbusier en todo el mundo, tenemos en Francia, en Japón, bueno, esta es la única de Latinoamérica. Le Corbusier, de origen suizo, fue uno de los arquitectos exponentes de la arquitectura moderna durante el siglo XX, quien planteaba los 5 puntos de la arquitectura moderna. Y a continuación les voy a estar mostrando estas fotos que me envía el amigo David desde París para que puedan ver un ejemplo de la arquitectura moderna, de estos 5 puntos que planteaba Le Corbusier. En este caso, como pueden ver en pantalla, las fotos son de la Casa Suiza en Ciudad Universitaria en París. Bueno, desde aquí, desde el otro lado de la calle, le voy a describir brevemente los 5 puntos de la arquitectura moderna, por supuesto que después voy a ingresar y los voy a remarcar y ver desde adentro también, pero hay algunos que estamos obligados a verlos desde su frente, desde la parte de afuera. El primer punto es, todo lo que pueden ver aquí, planta baja sobre pilotis, así lo llama, podemos ver los pilotis, la planta baja totalmente descubierta, ese es uno de los puntos que marcaba Le Corbusier. Después el otro punto es planta libre, también se puede observar muy bien, toda la planta, además de sobre pilotis, totalmente despejada y después todo un espacio grande que además de eso le permitía el ingreso de luz solar, mucha ventilación, bueno, esa es la segunda característica. Bueno, el tercer punto es la parte que se llama fachada libre, como pueden observar, toda esta parte de aquí, bueno, es como un marco de la puerta que está totalmente desprendido del resto de la casa, pero la fachada es totalmente independiente al resto de la casa. Cuarto punto tiene que ver con el estilo de ventanas, ventanas alargadas, en este caso llamadas como brisolei, produce que en cierto horario del día, el sol, depende de la dirección del sol, perdón por la explicación así, produce que no ingrese la totalidad de los rayos solares y en otro momento del día, sí, pegue como de frente y genere más claridad y mayor ventilación. Y el quinto punto tiene que ver, bueno, muchos visitantes en este día sábado, tiene que ver con el denominado terraza jardín, como pueden ver en la parte superior, atentos al árbol, que después cuando ingresemos les voy a contar la historia, que es muy llamativo, más que nada el tema de su nombre, además de terraza, la parte del consultorio, tiene una vista a lo que es el parque que está detrás mío. No, no, tranqui, tranqui. ¿Le gustó la casa? Bueno. ¿Le gustó la casa? Sí, soy. ¿Vos sos francés? No, húngaro. ¿Húngaro? Bueno, y ahora le voy a contar una particularidad, algo que me llamó mucho la atención, que cuando estaba grabando para pronto ingresar adentro de Casa Courgette, me encontré con el señor, quien muy amablemente aceptó hablar para el video. ¿Nombre? Hola, buenos. Soy Daniel. Nací en Hungría. Y hace un año y medio estoy acá, en Argentina, porque la pandemia me varó. ¿Y qué te parece Casa Courgette, vista desde una óptica europea de Hungría? Hay muchos edificios modernos en Europa. En Hungría también, pero más que podemos encontrar en Europa oeste. Este es el edificio primero de Le Corbusier, lo que he visitado. ¿El primer edificio de Le Corbusier que has visitado? Sí, sí, sí. Vamos, creo que sí. Siento que en París hay muchos, en Alemania hay crisis también. Bien, ahora sí, ya estamos dentro de Casa Courgette, así que nos vamos a disponer a recorrerla. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es lo que les decía el tema del árbol, que en algunos lugares aparece como el nombre de Álamo Mussolini, porque fue traído desde Italia, bueno, bastante particular su nombre, por supuesto, Mussolini, pero aquí dentro de Casa Courgette, los chicos de extensión, me decían que, bueno, es un nombre un tanto confuso, porque en realidad es un Álamo y lo de Mussolini por ahí se adoptó en algunas descripciones, en algunas páginas, pero en realidad su nombre original es Álamo, así simplemente es algo medio anecdótico, más que nada la parte de Mussolini. Y ahora sí, vamos a disponer a recorrerla, vamos a ver el ingreso. Esta casa es prácticamente dual, porque tiene toda esta parte aquí que vemos familiar, arriba también hay un piso entero para la familia, y después, continuando por esta rampa, que la atraviesa como desde la parte frontal hacia atrás, nos dirigimos a todo lo que es la parte del consultorio, la parte de su trabajo en aquella época del médico cirujano Courgette. Bueno, esto era toda parte de su consultorio, qué buena vista para venir a hacerte atender, ¿no? Estás aquí, tenemos el parque en su frente, esto es lo que les nombraba, la parte de la fachada, en los brisoleis, los ventanales, una de las características. Aquí algunas de las fotos. Tenemos a Le Corbusier. Como les dije, uh, miran, aquí tenemos toda la parte instrumental. Este médico cirujano. Bueno, y este patio que vemos detrás, si bien no pertenece a la Casa Courgette, por lo que me contaba de chico, ellos tienen acceso, ya que esta casa pertenece hoy en día al Colegio de Estribanos. Bueno, vamos a bajar por aquí. Qué peligrosa esta escalera. Bueno, y esta partecita aquí, como pueden ver, muy pequeña. Es como un pequeño pulmón de la casa, un rincón más. Bueno, y esta puerta da ingreso a lo que es la parte familiar. Muy, muy llamativo lo del muchacho húngaro que vino a pasear a Argentina y producto de la pandemia se vio obligado a quedarse más de lo esperado, por supuesto. De hecho, habla muy bien español. No sé si ya sabía de antemano o se vio obligado a aprender aquí, ¿no? Bueno. Esta es la parte familiar. Otra característica muy llamativa es el tema de los baños que están en el centro. Esto fue más que nada un aporte de Amancio Williams y un producto de ventilación bastante particular. Bueno, veis. Realmente un pequeño laberinto. Esta casa, que es muy chica, si no me equivoco, anda por los 180 metros cuadrados. Chica porque, tengamos en cuenta que son dos plantas bajas y dos pisos. Este es el otro baño. Tenemos un piloto dentro del baño, ¿no? Las columnas para sostener la casa. Y toda esta parte está por encima de lo que eran sus consultorios. Era parte de la casa donde se ocupaba para la familia, por supuesto. Muy espaciosa. Otra característica muy importante es también que la escasez de paredes en el interior de la casa. En este caso, bueno, sí, tenemos una pared, por supuesto. Pero son muy pocas las paredes que dividen, que separan o que obstruyen la visión de la casa. Sino que tanto del interior como en la parte de abajo o desde arriba podés ver casi todo el resto de la casa. Esta es la parte que da hacia atrás de casa Curuchet. Y desde su interior podemos ver tanto para atrás como hacia adelante también. Producto de este tipo de arquitectura. Con estos parasoles o brisoleis que permiten también una ventilación transversal. Y ahora sí, vamos a la parte, a mi entender, haya visitado hace tiempo atrás la casa. Uno de los lugares más lindos que sigue siendo la parte familiar. Esta es la última planta. Tenemos la terraza que ya vamos a ir. Le voy a decir algo del árbol también. Este lugar es muy lindo. Tenés una luz solar que te pega casi todo el día. Y aquí vamos a ir a su terraza. Tenemos los famosos y conocidos brisoleis. La verdad que con esta vista, ¿quién se negaría a tomar unos mates y ver este hermoso parque y parte de allá? Esto es todo de parte del bosque de la ciudad. Lo que le quería contar, además del nombre muy llamativo de este árbol, es que este árbol no existía cuando se empezó a construir la casa, sino que fue plantado con la intención de que creciera en esta dirección y que gracias al ingreso de la luz solar fuera en busca, de alguna manera, creciendo hacia arriba y genera un poco de ambientación. Un árbol dentro de la casa generaría cierta ambientación, principalmente para el verano. Bueno, y para que tomen un poco de dimensión de la importancia de esta casa, de esta obra arquitectónica de Le Corbusier, les pude dar el testimonio de un visitante europeo, en este caso de Hungría, que además de anecdótico, si se quiere, porque el hombre vino a visitar Argentina por un breve tiempo y debió quedarse a lo que va a la fecha, un año y medio prácticamente. Pero bueno, mucha gente, mucho turismo internacional viene a ver esta casa, ya que es la única casa hecha por Le Corbusier y la arquitectura moderna en toda Latinoamérica. Eso llama mucho la atención, por lo cual a quienes les gusta la arquitectura y andan por estas regiones latinoamericanas, no se prohíben de visitarla. Bueno gente, y mientras me encuentro en la parte de terraza jardín, ya vamos cerrando este video. Espero que les haya gustado esta breve descripción, esta historia, esta magnífica casa. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, que me ayudan mucho, comenten los videos también. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.